Cuéntanos, ¿cuál fue el objetivo de esta reunión? ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Qué tiene que comunicar? Muchas gracias. Bueno, atendiendo una invitación del embajador de la Unión Europea y de varios embajadores de Europa, pues hemos venido a un almuerzo de trabajo. Hemos hablado de la cooperación internacional. Uno de los ejes fundamentales en el que vamos a centrarnos en el trabajo de cooperación con Europa es el tema de la delincuencia organizada, la cooperación entre sus estados, entre la Unión Europea y el Ecuador para combatir a las mafias organizadas, al crimen organizado y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver además con las empresas extranjeras que vengan a invertir en el Ecuador para que puedan generar ese dinamismo económico, el empleo que tanto necesitamos y los demás aspectos como salud, educación, que podamos seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Candidata, ¿cuál es su reacción frente a lo acontecido ayer en Manta? Algunos candidatos decidieron suspender su campaña. ¿Usted ha continuado con las reuniones? ¿Cuál es su sentimiento? Mire, como manavita primero, tremendamente conmovida, con mucho dolor, un alcalde de mi provincia, del puerto principal de Manaví y que además cercano, alguien con quien hemos mantenido, mantuvimos en su momento muchos diálogos en pro de la provincia, nos ha afectado profundamente. Creo que la mejor respuesta que podemos dar al fallecimiento de un compañero del alcalde de Manta y en memoria de Agustín es fortalecer el trabajo en la seguridad del Estado y en el combate duro, con firmeza, con fuerza y con tecnología a la delincuencia. Esa es la razón de esta reunión también. Hay un memorando de entendimiento que firmó el gobierno de Guillermo Lazo con Estados Unidos y es a largo plazo. En el caso de que usted llegue a ganar la presidencia de Ecuador, ¿cuál va a ser su respuesta frente a eso? Nosotros siempre vamos a respetar los tratados internacionales en el marco en que se respete la soberanía del Estado ecuatoriano, de la libre determinación de nuestros pueblos, conforme lo dice la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y cuáles serían los ejes fundamentales de este plan? Mire, la seguridad pasa por, primero, devolverle la dignidad a las fuerzas armadas, a la fuerza policial. Las policías actualmente los envían a atender temas delictivos sin equipamiento, sin saber dónde van a dormir, sin saber siquiera si van a comer o no. Así que lo principal va a ser la dotación y el equipamiento para la Policía Nacional. Lo segundo va a ser trabajar en forma coordinada y organizada a todos los sectores del Estado, tanto la función ejecutiva como la función judicial, para ver dónde están también esos nudos críticos que nos están dando verdadero seguimiento y atención a los temas de seguridad, como por ejemplo la investigación desde la Fiscalía y las sentencias si se están dando de forma adecuada en cuanto al sistema de justicia. Para eso invitaremos a una mesa técnica con Fiscalía, con Consejo Nacional de la Judicatura y con la Corte Nacional de Justicia. Esos ejes básicamente son importantes. La cooperación internacional es fundamental para combatir al crimen organizado a nivel internacional.